Saludos mi gente bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy vamos a tocar dos temas pero son dos temas breve vamos a hablar del nuevo horario de toque de queda y algunos detalles con respecto al programa quédate en casa miren antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido recuerde que si se quiere comunicar conmigo lo puede hacer a través de Instagram en la descripción del video me estaré dejando el enlace que le llevará a mi perfil si no puede también buscar a Santo Mejía Suárez denle a seguir y déjenme sus comentarios por ahí que le estaremos respondiendo siempre respondemos miren resulta primero que ayer lunes hicieron cambio en el horario del toque de queda ayer lunes pero entrará en vigencia el día 3 o sea miércoles entrará en vigencia y es de la siguiente manera de lunes a viernes el toque de queda será de 9 de la noche a 5 de la mañana repito de 9 de la noche a 5 de la mañana mientras mientras que los fines de semana sábado y domingo será de 7 de la noche a 5 de la mañana y el libre tránsito para los fines de semana será de 10 será hasta las 10 de la noche y sábado y domingo hasta las 12 de la noche o sea 3 horas de libre tránsito por otro lado recuerden suscribirse al canal señor a la gente que nos lo ha hecho suscribirse al canal y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones miren por otro lado tenemos que ayer cuando hicimos el video donde hablábamos sobre el demonte que comenzó Hades sobre el proyecto el programa Quédate en Casa tanto en las células como para la tarjeta de socialidad la gente pensó que fue que lo quitaron ya no lo quitaron aunque si han ido quitando muchas personas todavía no lo han quitado recuerden que es son 4 meses y apenas ya pasó febrero faltan 12 meses marzo y abril entonces el desmonte termina en abril a finales de abril y en mayo comienza el programa Superate ahora bien tienen que entender como les dije que las grandes cadenas las grandes cadenas ya no no podrán a partir del 14 de este mes ya no van no van a poder despachar el programa Quédate en Casa así que ya ustedes saben serán los los supermercados pequeños los colmados pequeños como era anteriormente porque Hades decidió agregar a este sistema que se llama RAP a los supermercados por la inmensa cantidad por la inmensa cantidad de beneficiarios que había y así sería más fácil para todos esos beneficiarios tienen por otro lado tenemos que recuerden que van a entregar 200.000 tarjetas nuevas ya comenzaron a entregar ya tienen que saber si ya comenzaron a entregar 200.000 tarjetas nuevas y las personas que tienen el problema que no habían podido retirar de la cédula que tienen el programa que ya está en casa en la cédula y no habían podido retirar sus alimentos a partir de oro ya pueden según tengo entendido según le informaron a la persona que fueron a reclamar por ese problema ya pueden pasar a partir de oro a retirar así que ya ustedes saben fue todo por el momento y hasta la próxima si si hay otras informaciones por ahí más adelante les estaremos informando si ya ustedes saben chao se les quiere